El documental La luna estaba roja y llovían estrellas sobre el río fue exhibido en el Salón Abate Molina de la Universidad de Talca ante un grupo de estudiantes de psicología y profesionales del área, los cuales analizaron el impacto psicosocial tras la catástrofe del 27 de febrero de 2010, particularmente en Constitución donde transcurre la historia. Este producto audiovisual fue realizado por el equipo de Campus TV como parte de un proyecto Fondesit liderado por el académico de la Casa de Estudios y doctor en psicología Marcelo Leiva. Yo pienso que esto es un ejemplo de lo que nosotros transversalmente debiéramos hacer como investigadores, una difusión de lo que nosotros hacemos en un lenguaje que las personas puedan comprenderlo, se puede aprender de estas experiencias difíciles y narrarlas y explicárselas a los demás es una forma que podemos nosotros reponernos y salir adelante como personas, como habitantes de este país. Analizar el impacto psicosocial de los desastres es una tarea sin duda muy importante, sobre todo en un país como el que vivimos, donde nunca vamos a estar ajenos de este tipo de eventos que ocurren toda la vida de las personas y por lo tanto estudiarlo, documentarlo y contribuir a que la sociedad esté más informada, sin duda es un aporte desde el punto de vista de lo que hace la universidad, de lo que hacen los investigadores y desde luego Campus TV no podía quedar ajeno a esa tarea. Tras este estreno, un grupo de renombrados expertos analizó el impacto de este y otros desastres entre las personas y sus comunidades, tomando como ejemplo el documental Valorando la iniciativa. Es un material que ofrece viñetas prácticamente para cualquier fenómeno que uno quiera explicar por ejemplo a sus alumnos en un curso de salud mental en desastre, así que me parece que es valiosísimo, tanto para la comunidad general como para la comunidad académica que quieran utilizarlo para sus clases. El proyecto me parece genial, yo veo que aquí hay una doble misión que la universidad asumió muy bien. Por un lado es el hacer investigación, es el ver, el conocer y el poder investigar, el poder conocer más detalles científicos de cómo poder mejorar las técnicas y cómo poder ayudar a las personas afectadas, eso por un lado. Y por el otro es la misión que tiene toda universidad de hacer extensión. Yo creo que es importante sobre todo no perder de vista esa parte de la voz de las personas, de generar productos de tecnología psicológica como ha sido el caso para poder mejorar las intervenciones y que pasemos de ese voluntarismo a un voluntariado profesional, sistemático y controlado para mejorar la calidad de vida de las personas que viven estas situaciones. Fueron varias horas de rodaje que permitieron conocer diversos testimonios de sobrevivientes a objeto de que la ciudadanía conozca el hecho y pueda rescatar aprendizajes sobre la situación. Este documental será estrenado dentro de las próximas semanas por las pantallas de Campus TV, seguido de un programa especial con las reflexiones de los especialistas.